Antes de nada, agradecer a todas y a todos la asistencia a esta Rueda de Prensa. Mi nombre es Rosa Galindo y hoy tenemos la alegría de presentar la candidatura con la que nos vamos a presentar las próximas elecciones del 26 de mayo. Es una candidatura, la única candidatura además en Málaga, que ha sido elegida en base a unas primarias abiertas. En esas primarias han participado 456 personas, de 614 que había censado, es decir, algo más del 75% han participado en estas primarias. Unas primarias que, como ya he comentado, han sido unas primarias abiertas, abiertas a la ciudadanía. Durante un tiempo estuvo abierto el censo para que toda persona que quisiera participar en estas primarias y poder elegir a los candidatos o las candidatas con las que les gustaría estar representados en las próximas elecciones. Una vez que ha cerrado el censo, comenzaron las votaciones de las primarias y este es el resultado de los cinco primeros de la candidatura. Curiosamente, cuando apartamos la política tradicional, cuando decidimos de hacer las cosas de otro modo, abierta y participativa, pues aparecemos las mujeres. Es la única candidatura además que, de nuevo, como la vez anterior, está encabezada por dos mujeres y personalmente me siento muy contenta y muy orgullosa de que el feminismo esté tan ampliamente representado en nuestra candidatura. Por otro lado, en Málaga ahora no nos llevemos engaños. Pensamos que es una candidatura que tiene un papel importante que hacer en esta ciudad, tanto a nivel político como a nivel social. Y así lo hemos demostrado estos cuatro años que hemos estado en las instituciones. Recordar también que somos la única candidatura netamente municipalista. Somos la única candidatura, además, que representa lo que viene siendo una plataforma ciudadana. Es decir, en Málaga ahora no es una coalición de partidos, es una candidatura que está compuesta por ciudadanos y ciudadanos normales, al igual que ya se compuso la anterior candidatura con la que incurrimos a las elecciones pasadas, y donde, por supuesto, los protagonistas y las protagonistas son la ciudadanía. Vuelvo a repetir, pensamos que hay una demanda ciudadana que está demandando otra forma de hacer política, más allá de los partidos tradicionales, y Málaga ahora tiene mucho que decir y así es como nos vamos a presentar las próximas elecciones. Bueno, no me quiero extender mucho más porque también quiero que mis compañeros y compañeras, por los que me siento y tengo que decirlo, muy arropado en este nuevo reto que supone ser portavoz ahora de esta candidatura para el ayuntamiento, como bien sabéis, hasta ahora he sido portavoz de la Diputación de Málaga, y como una ciudadana normal, pues también tengo mis temores, pero gracias aquí al gran equipo con el que vamos a emprender este nuevo reto, pues estoy llena de ilusión en estos momentos que nos toca. Así que le paso la palabra a Isabel Torralba y que Dios comente. Bueno, pues buenos días a todos y agradecer de nuevo la presencia. Como os he dicho, en la lista, en el resultado de estas primarias, he sido segunda en este puesto, detrás de Rosa Galindo, y ahora hablarán el tercero, cuarto y quinto, que son los que estamos en esta mesa, y me siento pues obviamente muy contenta de formar parte de este equipo, me siento muy contenta de que los participantes en estas primarias, como se ha dicho, abiertas y participativas, únicas y emblemáticas en Málaga por su diferenciación, hayan entendido el carácter de equipo que queremos lograr, el carácter de liderazgo rotativo y redistribuido, y por eso estoy encantada de que Rosa vaya a ser ahora esa número uno, a la que por supuesto todos arroparemos y ayudaremos con la experiencia acumulada en estos cuatro años, pero que realmente demuestre que hay otra forma de hacer política, que las mujeres y la feminización de la política va por esto, va por romper con los liderazgos permanentes y consistentes que tanto se dan, y lo vemos ahora en las elecciones generales, donde todos los candidatos son hombres, pues queremos hacer que se vea que es diferente. Nosotros no tenemos problema en pasar a un segundo plano, en estar apoyando al equipo como una más, y que otras personas vayan en cada momento asumiendo su preponderancia, su importancia. Y en ese sentido, nuestro carácter es tan feminista que en un primer momento, el orden de la lista que había salido elegido, había cuatro mujeres en los primeros cinco puestos, pero por obligación legal hay que moverla y conseguir que al menos haya tres mujeres y dos hombres. Y ese es el resultado actual, que también estamos muy contentos porque tenemos un compañero que ahora hablará, pero que realmente demuestra que Málaga ahora se ha entendido como esa candidatura feminista, en la que las mujeres tienen ese papel, y que van a cambiar las fórmulas y las maneras. Por supuesto, también además somos valientes, y eso lo hemos demostrado en estos cuatro años, donde hemos denunciado algunas ciertas tramas y algunas prácticas administrativas por parte del ayuntamiento que nadie se había…, pues no había osado hacerlo. En concreto, podemos recordar el informe sobre las cofradías, donde podíamos en evidencia esa connivencia entre el ayuntamiento para una cesión de terrenos y de beneficios, en algún caso muy exagerada, porque realmente eran todas donaciones que se daban sin contraprestación y casi sin justificar el interés general y, desde luego, con un alto coste para el patrimonio municipal. También podemos hablar del tema del CAS o, bueno, otros temas como los que tienen que ver con el concurso o no concurso, la adjudicación directa de muchos de los eventos municipales, que son cuestiones que venían de hace muchos años, pero que no se habían puesto los números sobre la mesa ni se habían evidenciado. Nosotros seguiremos por ese cauce, denunciaremos cualquier actuación o cualquier práctica que ya lleve a consolidar el ayuntamiento que tenga que ver con prácticas deshonestas, corruptas o incluso desviación de poder, que muchas de ellas no llegan, a lo mejor, a ser ilícitos penales, pero que sí están marcando una forma de actuar que, desde luego, no dejan una Administración limpia y no dejan una participación de la ciudadanía en igualdad en condiciones de mérito, igualdad y capacidad. Y, bueno, voy a seguir porque tenemos mucho tema que hablar, pero hay muchos compañeros. Y ahora voy a pasarle a Ángel Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la asistencia, como dicen mis compañeras. Soy Ángel Rodríguez, efectivamente. He salido en el puesto número tres de la candidatura de la Conferencia de la Municipalista Malaga ahora en estas elecciones primarias. Tengo primero que agradecer a las personas que han participado, que la verdad me han dejado en una posición que no esperaba y que, bueno, me ha abrumado incluso la responsabilidad que asumo en esta tarea después de haber estado trabajando durante estos cuatro o cinco años de creación de lo que ha sido el auténtico referente del ecologismo político y social en el Ayuntamiento de Málaga e indiscutiblemente que ha sido el Grupo Municipal de Málaga ahora. En el Ayuntamiento y en la Diputación, si tengo que decir más, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, yo como además miembro de ECUO del Partido Verde Europeo llego a un punto en el que veo realizado el mayor de los sueños que hemos tenido cualquiera que hemos estado en la ecología política, ¿no? Que es llevar a cabo desde la institución una serie de trabajos y de propuestas que todavía superen el grado de excelencia que hemos alcanzado en estos cuatro años con campañas sociales, como he dicho antes, de ecologismo social y de ecologismo político. Social porque no solamente hemos intervenido en la institución con iniciativas como las mociones, como las preguntas, las investigaciones, que también, sino además porque hemos hecho campañas como las de las playas limpias, campañas por el cambio climático, campañas por la descontaminación de los terrenos del BUM, del bosque urbano de Málaga, los terrenos de Resol, campañas que nos han traído una serie de sinsabores porque se iban aprobando casi todas esas mociones que conllevaban esas campañas con el tema del Guadalhorce, con el tema de los mosquitos, hablando de la intervención en el tema del arbolado y la eliminación de los fitosanitarios y herbicidas tóxicos como el glifosato. Son todas las mociones que hemos ido aprobando una tras otra hasta llegar a la veintena de mociones, cosa que hasta ahora, bueno, hemos batido completamente el récord, ¿no? De lo que ha sido la intervención y el funcionamiento institucional tan alejado de las cuestiones que nos preocupan en este campo del ecologismo, ¿no? Que es reconocer que los derechos sociales, los derechos humanos están dependiendo de la introducción de políticas valientes y políticas comprometidas como las que nos están exigiendo ahora en la calle los jóvenes y las jóvenes de Friday for Future, movimiento al que nosotros desde luego vamos a apoyar decididamente desde la institución para llevar a cabo esas políticas que frenen o que por lo menos alivien el cambio climático en una provincia tan sensible y vulnerable a él como es la provincia de Málaga. Muchas gracias. Buenos días, agradecemos la presencia aquí de todos los medios que habéis asistido. Me presento, mi nombre es Mar González y mi actividad siempre se ha desarrollado en torno al feminismo y a la defensa por la educación pública. Estoy encantada de formar parte de este proyecto porque huye de los personalismos, lleva a cabo un feminismo real porque estamos un poco cansadas, ¿no?, de que el feminismo se utilice como una mera etiqueta electoral y, sin embargo, nosotras por lo que apostamos es porque el feminismo sea transversal e inunde todas nuestras acciones de gobierno. Hasta ahora, Málaga ahora ha presentado unas mociones que no tienen precedentes en feminismo en nuestro ayuntamiento y han demostrado que es algo súper importante, ¿no?, que sin feminismo pues no podemos hacer que Málaga cambie. Málaga es una ciudad que necesita del feminismo porque, por ejemplo, somos una ciudad donde hay una gran turistificación, hay muchas agresiones y entonces hay que hacer mucha política de prevención y creo que estoy en el sitio adecuado para llevar a cabo esas políticas. Y ya pasó la palabra a Ángel, que sí, lo vamos de aquí. Espérate, cambio el sitio a Ángel y se pone aquí, ya está. Creo que es más fácil. Esto se llama ser eficiente y flexible. Pues buenos días también, muchas gracias por venir. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido de formar parte de esta candidatura. En principio iba en un puesto más abajo y como eran mayoría mujeres, pues la cremallera, digamos, que me ha opado. Y bueno, yo espero estar a la altura y bueno, así como estoy agradecido, pues también estoy muy ilusionado por el equipo que formamos, el programa que llevamos y que estamos haciendo y todo el contenido, porque es un contenido que es muy importante para Málaga, según lo vemos. Está redactado, está trabajado desde la base en los foros programáticos, en los distritos y lleva un montón de soluciones que pienso que son muy importantes. Yo he estado trabajando en el ámbito LGTBIQ, he estado y estoy en la ecología política, con las energías renovables, he estado trabajando con movilidad sostenible y en economía social solidaria y en la economía del bien común. Pienso que esas son quizá mis aportaciones, junto con todo lo que vayamos a trabajar, porque en Málaga ahora se trabaja, como he dicho, pues desde los foros, desde la base, desde las necesidades que surgen en los barrios y todo eso lo llevamos a la institución y las compañeras así no están solas y saben, tienen perfectamente claro qué es lo que necesitamos. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Sí, hay que tener una pregunta. No sé si habéis tenido contactos con la candidatura de Torquillo sobre el gobierno y el gobierno de la Unión que la Unión es de la Fuerza y su madre. ¿No os ha llegado a un acuerdo? ¿No os ha interesado? ¿No os ha interesado? ¿No os hubiese sentado? ¿De manera independiente? Bueno, pues nuestra parte, pues como bien sabéis, bueno, como bien sabéis todos, iniciamos un proceso para decidir de qué forma nos íbamos a presentar en estas próximas elecciones municipales. El resultado fue que nos presentábamos, seguíamos presentando como una confluencia de personas. Así se lo hicimos llegar pues a la candidatura que hoy encabeza Zorrilla y lo invitamos a participar, obviamente, como no puede ser de otra manera a esta confluencia de personas. Ellos decidieron utilizar el modo de coalición para presentarse en las próximas elecciones municipales y con todo nuestro respeto, pues nos parece muy bien la decisión que tomaron. Al igual que pensamos que por nuestra parte, como ya he comentado al principio de la intervención, como confluencia ciudadana, como una plataforma ciudadana, también tenemos nuestro espacio en nuestra ciudad. Por otro lado, hay que recordar que nosotros somos una candidatura totalmente autónoma, es decir, no recibimos consignas ni de Madrid, ni de Sevilla, ni de Barcelona, es decir, netamente municipalista y conformada con personas, con malagueños y con malagueñas. En este caso, la candidatura que hoy en día encabeza Zorrilla es una candidatura que, como bien sabemos, tiene que ver también con otros partidos que juegan en otro escenario, estamos hablando de que están jugando en el escenario a nivel estatal, a nivel regional y, además, con total respeto. Nosotras, cuando se habla de unidad, digo, hombre, no ha habido ruptura por ningún lado, con lo cual hablar de unidad también nos parece un poco desproporcionado, puesto que para que se dieran unidad ha tenido que haber una ruptura, la cual no la ha habido. Hemos estado trabajando durante estos cuatro años en la institución colo a codo, vamos a seguir trabajando tanto en la institución como en la calle y el hito electoral, recordar que es un hito más dentro de un proceso que está necesitando la ciudadanía de cambio. También recordar que la derecha está ganando en muchas instituciones y, sin embargo, son tres las caras que está presentando la derecha. Entonces, presentar esta candidatura como una confluencia nos parece también una opción para esa ciudadanía que, bueno, que está apelando y está demandando otro tipo de política. ¿Qué posibilidades tenéis? ¿Cuántas actividades competentes hay que poder conseguir? Bueno, nosotros vamos a por todas posibilidades. Nosotras, como pocas, nos vemos en el ayuntamiento como pocos los que estamos aquí. Y vamos a por todas, por supuesto, porque además pensamos que en estos cuatro años no hemos ganado un espacio dentro de la ciudadanía malagueña. Y, como he dicho antes y lo vuelvo a repetir, somos el único partido que se presenta únicamente con malagueños y malagueños y que es la única candidatura ciudadana autónoma y formada. Así que, pues nosotros, con respecto a nosotros, como bien sabéis, tenemos limitación salarial. Tanto los concejales, bueno, las concejales en este caso y los compañeros que están realizando la función técnica, pues al tener limitación salarial donamos una parte del dinero al partido. Ese dinero, pues una parte va para donaciones que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, a movimientos sociales y otra parte, pues la utilizaremos, obviamente, para los gastos que necesitemos de campaña, de locales, etcétera, etcétera. Esa es nuestra financiación, sale de nuestras propias donaciones. Por aportar que en la campaña anterior sí que hicimos unos microcréditos y una parte de crowdfunding que, obviamente, fue reintegrado por el Tribunal de Cuentas cuando se ajustaron las cuentas y que ese dinero ha estado consignado para la próxima campaña. Independientemente, digamos, cuáles son este año. Por tener esos excedentes y tener ese remanente todavía podamos usar algo más. Pero que el dinero que se hizo en la campaña se devolvió a los que dieron sus créditos, pero también el Tribunal de Cuentas nos devolvió el total íntegro de lo que hemos gastado. Que se dotó, precisamente, para una próxima campaña. Con lo cual, bueno, pues hay una financiación que va funcionando en base a eso, a que tenemos en los excedentes y a que hemos tenido también la cooperación ciudadana en su momento, en el impulso inicial, que fue en el 2015. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? No sé qué van a hacer de estos cuatro años que hay legislaturas, que es mejor nuestra primera como un grupo igual. No sé qué van a hacer de 15 minutos. ¿Pero contestar tú? ¿Qué hacéis? ¿Hacia dónde podéis ir? Bueno, sería largo, la verdad. La actual portavoz. Ha sido un año de un mandato de intenso trabajo, la verdad. Primero, bueno, pues con lo que necesita uno de asentarse, conocer los hijos de la institución. Bueno, hemos incidido mucho en un principal problema que creemos que tiene la ciudad. Lo avisamos desde el principio y ahora creo que es una evidencia, y es el tema del derecho a la vivienda. En ese sentido, hemos propuesto, bueno, podemos decir decenas de medidas. Es cierto que muy pocas se han cumplido. Creo que podríamos hablar que se le han puesto una tasa a los apartamentos turísticos y algunos estudios que se han hecho, pero no se ha acotado como se debiera a las fórmulas precisas para que ese derecho se garantice. Y aún así hemos incidido en los alojamientos transitorios de emergencia, que se han conseguido algunos de ellos, no suficientes, en la ayuda al alquiler y en la oficina de vivienda. Todo ello ha sido propuesta de Málaga ahora, principalmente. No digo que otros grupos no hubieran hecho algo similar, pero fue a raíz de nuestra entrada que se tomó una política de vivienda un poquito más activa, aún insuficiente. En el tema del funcionamiento interno de la Administración, creo que también hemos sido valientes. Hemos denunciado corruptelas y formas viciadas de actuar. Las comisiones de servicio permanentes, de algunas hasta de 10, 15 años en el ayuntamiento, se concatenaban, lo que creaba, desde luego, una situación de falta de independencia de muchos funcionarios y trabajadores laborales del ayuntamiento y que creo que es algo que se está corrigiendo con la ayuda del interventor municipal. Esto, desde luego, no era algo que pensásemos que íbamos a tener que intervenir tanto, pero es que la realidad nos ha demandado que se ponga orden también en la Tazzona. Son demasiados años con prácticas, de alguna manera, no reglamentadas y fuera de la legalidad. En el urbanismo también hemos hecho muchísimas denuncias. Creo que ha sido un tema importante y, como se ha dicho antes, en Medio Ambiente, es el tema más del foro. Y creo que hemos sido muy propositivos. Cierto que muchos de ellos no se han llevado, pero que han cambiado las políticas y las formas de actuar. Como se ha dicho en los terrenos de Resol, parecía que no se iban a descontaminar, que directamente se iba a actuar. Y, bueno, pusimos ahí la pica de decir que esto hay que cumplirlo. Bueno, pues en feminismo, derechos sociales, sensiblemente, obviamente, a la realidad social de la ciudad. Y a evidenciar que hay todavía muchísima gente con problemas que no han salido ni saldrán todavía de la crisis con este tipo de política. La crisis dura ya más de diez años. Hay personas que ya la vivían antes del crack, digamos, y que no podemos abandonar. Y que esta ciudad se está convirtiendo cada vez en más desigual y con unos estratos sociales muy alejados de cualquier poder de decisión y de mejorar su vida. Y otros que van acumulando riquezas más. Y con eso esperamos acabar y creo que tenemos medidas muy sólidas para ello. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!